Porque señores, este golazo Ayayay María Walter Mendoza La gente deja, eh Walter Mendoza Vamos a tomar Vamos a brindar los ritmos señores Ay, 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 ay Suavecita Ay, 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 ay Salud Aunque todo es mentira Cuando me dejas tesoro Aunque todo es mentira Cuando me dejas tesoro No, 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 no Amor de todo es mi vida No me dejes de suelo Aunque todo me gira No me dejes de suelo Todo nada, todo nada será Todo nada, todo nada será Todo nada, todo nada será Con la mano, con la canción ¿Y dónde están las que están pasaneros? Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Levantando esa mano, levantando esa mano Levantando esa mano, levantando esa mano Más arriba, más arriba Y aquí han venido los agudos ¡Vive, vive, vive! ¡Cómo vengan los agudos! ¡Ese vasito! ¡Ese vasito! ¡Ese vasito! ¡Ahí saló, saló! ¡Ese vasito! ¡Ese vasito! ¡Ese vasito! ¡Ese vasito! Aunque todo es mi vida ¡Ese vasito! ¡Ese vasito! ¡Ese vasito! Aunque todo es mi vida ¡Ese vasito! ¡Ese vasito! ¡Ese vasito! ¡Ese vasito! ¡Ese vasito! ¿Qué pasa, recordos? Que siempre te voy a tomar la salsita ¡Uh! ¡Conos, producciones! Y no me dejas meilleó Aunque te podras mentir Aún te dijesmez Todo nada, todo nada será 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 Mi compadre, mi amigo de mi corazón por siempre Rolando Peña, Aguasanta La familia para Marlo Lizana y la gente de Palambla Con cariño Lo que soy, lo que soy, lo que soy Lo que soy, lo que soy, lo que soy Lo que soy, lo que soy, lo que soy Lo que soy, lo que soy, lo que soy Lo que soy, lo que soy Y ese flecito donde tú ríos Lo que soy, lo que soy, lo que soy Lo que soy, lo que soy Tú también ve Esto no me pago Este no es lo que le pago Jajajaja Allá vamos Pucalpa y mis amores El día 2 de febrero contigo Pucalpa 3, 5 María, 4 Juan Hugo El día 2 de febrero contigo Pucalpa y mis amores El día 2 de febrero contigo Pucalpa y mis amores El día 2 de febrero contigo Pucalpa y mis amores El día 2 de febrero contigo Pucalpa y mis amores El día 2 de febrero contigo Pucalpa y mis amores El día 2 de febrero contigo Pucalpa y mis amores El día 2 de febrero contigo Pucalpa y mis amores Apoyen muchachos, no tengan ingratos El día 2 de febrero contigo Pucalpa y mis amores El día 2 de febrero contigo Pucalpa y mis amores